Me han soltado en el bosque, sin nada, solo con el reloj para que me diera cuenta de todas las horas que llevo perdido, solo con calzado para que pudiera correr, y unos simples calzoncillos para poder salir en YouTube, y así me han soltado en el bosque, sin rumbo, así que... Mi familia, mi familia, yo quería deciros que... Muchas gracias por el pantalón este que me regalaste, ay no, que me encontré en el absurdo además, pero algo habréis hecho por mí, joder, mi familia, mi familia. Mi familia, sí, mi familia, me acuerdo una vez, mi familia, esta también me la encontré en la basura, coño, mi familia, esto me lo compré yo, esto me lo encontré en la basura también yo. Mi familia, mi familia, mi familia, a ver, la botella de agua, esto me la regaló una amiga, mi familia, mi familia, esta cámara es mía, que hostia, no sé ni quién me liberó el monte así, ni nada, Igual fui yo a hacer un vídeo, yo qué sé.